Es la 11, puede ser un problema, eh Si pega un golpe al forzudo, vale, esto es un problema, ves Bye, have a great time ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Estamos en Clash Royale y hoy voy a enseñaros el infierno del ladder y un nuevo red ¿Qué quiero hacer? ¿Vale? Creo que os va a gustar, sé que os va a gustar y vamos a darle Bueno, pues en primer lugar veréis que estoy en mi cuenta peque Ya sabéis que aunque esté en la cuenta peque, chicos, pues bajáis aquí abajo del todo Y ponéis único, inigualable y especial código WIZAC Aunque esta sea una cuenta sin gemas, ya sabéis, sin ningún tipo de dineros Pues mola tenerla con el código WIZAC porque así yo me apoyo a mí mismo también Que siempre mola En esta cuenta siempre me compro toda la tienda con el oro que tengo ahorrado De desafíos, etcétera, etcétera Y el objetivo que quiero hacer es subir a 6.000 copas siendo nivel 11 ¿Qué os parece chicos la idea? Creo que puede estar guay ¿Qué pasa con esto? Que hay que elegir muy bien las cartas que subimos para conseguir eso Porque tengo muchas cartas al 9 y al 10 Pero quizá deberíamos jugar con un único mazo subido al 12 O incluso al 13 para poder hacer No sé si nos saldrá, no sé si seremos capaces Pero creo que es un reto que va a estar chulo Hoy quiero hablaros del infierno del ladder en estas copas Porque se juegan mazos que no sabes lo que son Cada mazo es diferente Cuando estás en ladder alto al final Sabes qué mazo te van a jugar Sabes cómo defenderlo Sabes si tu mazo es bueno contra él o no Sabes muchas cosas Aquí no sabes nada Entonces, si no tenéis las cartas muy altas de nivel Como yo que las tengo al 9, al 9, al 10, al 10, al 11 y al 11 Os recomiendo poneros un mazo que sea muy bueno en defensa Este mazo, mago de hielo Baby dragon tornado es maravilloso en defensa Dos hechizos y caballero cementerio Que son cartas que da igual un poco el nivel Que si lo haces bien tiras la torre Sobre todo tener en cuenta que el problema de estas copas, digamos Es que no es que os empareje contra gente de vuestro nivel o no Que puede pasar Os va a emparejar contra gente de vuestras copas También os digo, yo llevo bastante sin jugar ladder Así que debería poder ganar Pero también vais a encontrar niveles 13 en estas copas Porque los hay La realidad es que los hay Y no nos tenemos por qué asustar, amigos ¿Hay niveles 13? Sí Lo malo de este ladder es que es eso Aquí, por ejemplo, veis un baby dragon Pero no tenemos ni idea de qué puede tener el rival Es que puede tener desde un golem hasta Un peca baby dragon ejército de esqueletos con barril o duendes ¿Me entendéis? Bueno, yo creo que aquí ha dado un buen counter boss ¿Veis? Hay una infierno, pues una infierno muy guay Un poco así se me da cuenta Pero ahí la está El cementerio No ha sido malo Y aún así pues no he pegado un mojón La verdad Yo soy sincero No he pegado un culo Vale, el baby dragon barro lo va a pegar bastante Eso está bien Y ha ciclado ya el otro baby dragon Y otro ejército de esqueletos Bueno, no pasa nada En principio estamos muy bien Aquí puedo tirar de hecho el tornado Y me quito de líos Casi no pega eso Uf, me encantaría ciclar otro cementerio Pero Hay como más elixir de lo normal, ¿no? O soy yo Me noto como que hay mucho elixir en la partida Bueno, dejo el cementerio solo Que en principio al no defenderlo mucho Va a pegar bastante Solo los murcilaguillos No es mala defensa los murcilaguillos Pero han sido un poco tarde Así que en principio la torre pinta Esta partida pinta good, chicos Puede que la ganemos No, no Digo, voy a intentar el perfect No lo voy a intentar No vamos a intentar el perfect No es necesario El predica al minero, sí Es una cuestión de principios personales No me gusta que pegue a la torre ¿Podrían haberlo defendido? Sí, podrían haberlo defendido Pero me apeteció defenderlo y lo defendí El por qué No lo sé ni yo Pero a lo hecho Hecho está Voy a tirar el caballero Por si voy a tirarle a infierno ahí En este caso no la tira Tira el barril Esto está bien Porque el barbarito Le va a pegar la torre Ahora meto otro cementerio Voy a tirar un tornado Predic de sujetos esqueletos Y se lo tiró un poco atrás Bueno, da igual La torre está en 300 O sea, quiero decir Es complicado Que perdamos esta partida Pues quiero subir esta cuenta Hasta 4200 Desbloquear cartas nuevas Y ahora cuando salga La nueva actualización De cambios de balances Que en principio toca ya Ahora al final de este mes Ya podremos elegir Qué cartas subir Como mazo definitivo Yo supongo que A lo mejor juego con un mazo de peca En plan como mazo definitivo Que es lo que a nosotros Mejor se nos da Y a partir de ahí Vale, voy a tirar el tornado Activando torre del rey Diréis Pero se activa la torre del rey Con cementerio Nunca en la vida chicos Tened mucho cuidado De activar la torre del rey Si jugaréis cementerio Pero en este caso La torre iba a caer Y nosotros sabíamos Entonces nos podíamos permitir En ese mismo momento Tirar el tornado Porque ya sabemos Que la torre del rey O sea, la torre iba a caer La de la izquierda Con lo cual Se activa igualmente La torre del rey Es tontería No activarla Dicho esto chicos Buena partida Bien jugado Y la verdad Que bastante apalizado La idea es subir A 4200 copas Evidentemente No 4200 copas En este vídeo Porque me pego un tiro En el pie Pero si subir a 4200 copas Voy a desbloquear Voy a dar a batalla Y vamos a ello chicos Hay que subir a La siguiente arena ¿Cuál es? Arena Arena espeluznante Estandarte de los pillos Aún no es la arena legendaria ¿Verdad? Vale, esto es un nivel 9 Con una bruja al 11 Hay que tener cuidado En estas copas Con las cartas Al Épicas y especiales De nivel alto Poca broma Con esas cosas Y legendarias Al Al 11 O así Como tengo yo El mago de hielo Que lo he subido Con Con los comodines Cuidado Esta partida No pinta demasiado Complicada La verdad Es un nivel 9 Claro Esto es un ladder Infernoso Pero Tanto para ellos Como para mi Quiero decir Ahora me han salido estos Y luego a lo mejor Me sale un Es que el problema De este ladder Es esto ¿Sabes? Que te juegan un P.K.A. Dragón infernal Y dices Oh mama What the hell is going on here? De todas formas Como ha gastado mucho elixir Podemos meter este push Y ha ciclado ya la bruja A ver si la puedo traer Hacia el caballero No Pero bueno El caballero si que va a pegar La torre por lo menos Podría tanquear a la bruja Que estaría bastante guay Pero bueno Dejamos la torre 1100 de vida Que está muy bien Y me sirve Metemos mago de hielo Otra vez Con barril de barros Otra vez Y en principio El ariete no debería llegar a pegar Ahí estamos Y el mago de hielo defiende Perfecto Es que mago de hielo al 11 Parece una tontería Pero es lo que os digo Hay que jugar mazos Muy seguros Muy saves Muy saves Muy salvajes Pero mazos que te permitan Defender cosas Incluso aunque sea un nivel 13 A un nivel 13 Yo con este mazo Le puedo defender algún push Aunque las tropas No sean de nivel alto Porque le metes Jaula del forzudo Aquí para entretener Le metes mago de hielo Aquí Baby dragon Luego cuando se acerca el tornado Vas ciclando Y le humillas Literal Esto puede que sea torre Voy a meter bola de fuego Uy que bien Uy que bien chicos Uy que bien Mira Me ha quitado hielo En la izquierda Jaula del forzudo En la derecha Empiezan las distracciones Baby dragon Donde va a salir El don de forzudo Caballero detrás del peca Metemos barril Para quitarnos a los esqueletos Peca muerto Claro Esto evidentemente Hablamos de un chico Que es nivel 9 ¿No? Pero imaginaros Con un nivel alto La jugada es Exactamente la misma Buena bola de fuego Vamos a poner un bien jugado Lo juego bien La verdad Es que es como son Metemos un tornadito Matamos A nada Bolaso de fuego Que te crió niño Buena bolaso Y torre 900 Vale Este chico quiere atacar En vez de Bueno atacar está bien Atacar al final Hace que yo no pueda tirar A la torre del rey Así que Ni tan mal por su parte Y está bien Porque tengo la jaula Del forzudo al 9 No sé muy bien por qué Yo creo que la subí para Jugar un mazo De chozas o algo así Seguramente Me suena Así que aquí estamos Buena partida Y bien jugado Chicos Si queda subida ¿Cuánto nos queda Para subir arena legendaria Con esta cuenta? Arena legendaria Ya es otro nivel A ver Aquí estamos Voy a quedarme En los guardias En 4200 Ese es el estandarte De los pillos Y en 4600 Pico sereno Arena legendaria En las 5000 Pues chicos Objetivo 5000 copas En la cuenta peque No te digo nada Y te lo digo todo Objetivo 5000 copas En la cuenta peque Ese es el trato Si nos gusta Bien Y si no nos gusta Bien también Porque ese es el trato Vale Vamos a ver Le meteríais un No sé yo que te diga Cementerio baby dragon A esto Es que no Claro es que No tengo elixir Para meter el baby dragon Ahora mismo En verdad Y aparte al horno Pues mejor la bola de fuego No ha ido mal Porque le he quitado 1300 de vida A su torre He defendido la mía Pero tiene horno Y tesla Horno y tesla Yo me lavo las manos En esta empresa chicos Código Wizzac Aquí lo pone Código Nunca lo hago bien tío Código Wizzac Aprende Aquí soy tonto Aquí tenía que haberme activado La torre del rey Pero bueno No pasa nada Matamos al monta Matamos al monta El tesla lo tiene al once ¿Verdad? Tesla al once Puede ser un problema Si pega un golpe El forzudo Vale Esto es un problema Vale chicos Os cuento una cosa Esto se llama Han llamado a la puerta ¿Vale? Es una cosa que pasa En mis vídeos Que a veces llaman a la puerta Con lo cual esta partida Tiene Un hándicap Que es que la tengo que remontar Y me acabo de gastar La bola de fuego Así que eso es un problema Vale Esa ballesta por suerte Es mala Esto es torre Vale, vale Ya está Ya está Porque me preocupaba Con ballesta tesla horno No llegar a su torre Pero Ya está Ya está Porque además El baby dragon Se carga a esa ballesta Mira voy a ciclar Ahí a esos A esas alqueritas Vamos a meter esto Para que el baby dragon Aguante un poco con vida ¿Sabéis? Que parece una tontería Pero es que se tanquea Un poco a la torre Y entre un poco y un poco El tornado siempre Al baby dragon Para que Llevéis las unidades Hacia la torre Y el baby dragon Le pegue a las unidades Y con el daño de aria Le pegue también a la torre Esto aún no Esto aún no es torre Ay que he perdido Dos líneas chicos No me lo creo No me da tiempo No sé si me da tiempo No, no me da tiempo No me da tiempo Claro Me fui a por ahí ¡Oh! Que rabia chicos Había perdido dos líneas No me enteré Y me pone el emote del pollo El fe de giglio este Me cago en sus En tus sus estampas Me cago yo chicos Siempre me pasa Yo me pongo a grabar Y no sé qué pasa Que llegan las Que llaman a las puertas A ver Esto no lo hagáis en casa Este comienzo No está bien No es bueno Con un Tronco te lo defienden Pero bueno Si es un ejército de esqueletos Ni tan mal Buen golem de hielo Buen tesla Pero bueno 1200 de vida a la torre ¿Sabes? Al final ni tan mal Vale Tiene ejército de esqueletos Golem de hielo Tesla Interesante mazo de momento Puede tener montapuerco Con ese mazo Puede tener logbait O puede no tener ninguna de las dos La bola al 10 Mata a la mosquetera al 9 Lo cual está muy bien Estoy en copas bajas Me he dado cuenta Para lo que tengo ahora mismo Las tropas Porque claro Yo esta cuenta La subí a 4000 Hace 4 años prácticamente Ya que ya sería muy complicado Me enfrentaba contra niveles 13 Con este nivel de cartas Fue muy chulo La verdad Subir esa cuenta Me lo pasé muy bien Entonces tengo ganas De sentir ese reto Otra vez En mis carnes Porque van a ser niveles 13 Pero no van a ser todos mundiales Entonces se puede hacer Vamos a meter otro cementerio A ver si me da tiempo Que creo que sí Y espero que no tenga ya el ejército Sí que lo tiene Sí que lo tiene 3 2 Bueno No lo gasta No gasto yo tampoco nada chicos No van a pegar mucho Porque los duendes con lanza No sé si lo sabéis Pero cada duende con lanza Mata a un esqueleto Entonces Es muy buena defensa Del cementerio Podría haber defendido Y que no me hiciese O sea y hacerle Intentar hacerle un perfect No es necesario Vale ni mucho menos Vamos a asegurar la partida En estas copas No me fío yo Ni de mi primo Robertito Vale meto Baby dragon Meto Barril de bárbaros Meto Bolaso de fuego Y esto en principio Es torre 1 Vale Torre Y mato también a los duendes Con lanza Lo cual es Maravitupendo Vale me quito el hielo Chicos Estamos activos Estamos activos Y estamos frescos Golensito de hielo Metemos aquí Cimeterio Y metemos aquí Baby dragon Que buen cohete Me ha metido al cementerio Creo que ha sido sin querer Me parece Me ha dado la impresión Yo también creo que esta partida Chicos Va a ser buena partida No lo digo yo Lo dicen Las estadísticas De verdad Así que nada chicos Por aquí Como veis Lo dejamos en 4.08 89 Espero que os haya gustado Espero que os guste el reto Si así podéis dejar un buen like Y nada Como siempre Es que os quiero Os adoro Os compro el oro Que nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!